En Veracruz tenemos tres puertos de altura, Tuzpan, Veracruz, Coatzacoalcos. Tenemos tres aeropuertos, el Tajín en Poza Rica, el Heriberto Jara en Veracruz y el Canticas en la zona conurbada, Coatzacoalcos, Minatitlán y Cozoliacaque. Tenemos la industria petrolera más importante del país, con la refinería Lázaro Cárdenas, con los complejos petroquímicos de Cozoliacaque, de Cangrejera, de Pajaritos, de Morelos, así como el de Matapionche en Coatzla y el Escolín en Poza Rica. Pero también tenemos empresas privadas asociadas a la petroquímica secundaria como Etileno 21. Todas estas instalaciones estratégicas, así como nuestras carreteras, los ferrocarriles, funcionan diariamente con absoluta normalidad. Sexto informe de gobierno, Flavino Ríos Alvarado.